Gracias a todos y a todas por estar aquí en este evento de Madres Emprendedoras. El objetivo es buscar el equilibrio de cómo ser una madre y una emprendedora exitosa. Una madre feliz, ¿no? Porque ya vamos a ver las experiencias y las cosas. De hecho, hemos conversado ya un poco que es un constante, no sufrir, pero sí estar en un aljetreo que hay veces que se nos va de las manos, muchas de las veces. Y quisiera comenzar comentándoles una pequeña historia. En una ocasión, una mujer como nosotros, madre, inteligente, estudiada, con muchas ganas, con mucha visión de la vida, pues como todos nosotros, tenía el afán de tener obviamente su familia, tener un negocio, un emprendimiento. Luchaba de manera persistente, tenaz, de manera perseverante, porque es una de las características para ser una madre emprendedora. Pues todo iba bien, de alguna manera llegó un momento en que vivía de su emprendimiento con su familia, con sus hijos. De la nada comenzó a verse involucrada y sin darse cuenta en el hueco más profundo de su vida. Sintió que todo se le venía para atrás. Vio que sin darse cuenta tenía una deuda de cientos de miles de dólares. Que el esfuerzo que había conseguido con ese emprendimiento era un negocio familiar que ella tenía. Vio cómo se iba desmoronando y tenía que ir vendiendo las cosas que los proveedores le venían, los acreedores no tenían que pagar. Las cosas que ella pensaba hacer, los negocios que pensaba conseguir, no se concretaron. Y eso provocó obviamente un sinfín de problemas, tanto personales, obviamente en un negocio familiar. No faltaron los problemas en la familia, lo más doloroso, tener que estar en dificultades con la familia por los problemas económicos. Pasaba aturdida, estresada, aislada de sus hijos, no tenía tiempo. Pensaba en tratar de solucionar este hueco en el que estaba de manera que ella pensaba en ese momento, pero nada le salía bien. Estaba en un hueco profundo, según ella no tenía escapatoria, no sabía qué hacer con su vida. Y en realidad que se dio cuenta después de un montón de cosas que les comento, trato de significar lo que ella vivía, se dio cuenta que algo estaba mal. O sea, algo no estaba funcionando bien en su vida y que debía tomar un horizonte. De alguna manera no se dio cuenta que perdió el horizonte. No sabía cómo llegó a ese hueco tan grande, no sabía por qué tenía tantas deudas, no sabía por qué no podía disfrutar de la vida, no sabía por qué tenía tantos problemas con su familia, no sabía, perdió el horizonte. Es cuando decide en realidad esta mujer desconectarse un poco de ese trajil y decir, bueno, hasta aquí quedamos, algo tengo que hacer con mi vida. Y comienza realmente el buscar conectarse con ella misma a través de la meditación, a través de conectarse consigo mismo y ver cuál es el propósito, por qué ella vino a saber y por qué tenía que estar enfrentando todo lo que había enfrentado anteriormente. A través de mucha meditación, a través de mucha investigación, se dio cuenta también que si bien es cierto, ella era una mujer preparada y todo, pero como que le faltaba ese conocimiento de entender la vida en todo su entorno. Decide entonces tomar acción, como les digo, va a una especie de aislamiento de su familia, ella decide bloquear todo, por último pensaba, bueno, el tema de las deudas no les llevará a presa, pero necesitaba desconectarse. En todo caso, después de lo que pasó, ella comenzó a encontrar el propósito de su vida. Buscó a través de la meditación de encontrar su equilibrio, buscó la manera y encontró en ella misma las soluciones. Se dio cuenta, se conectó con su niñez, se dio cuenta de las cosas que realmente le hacían feliz y que por dejarse llevar, de pronto por el ego, poco a poco hizo que llegara a la situación anterior. Realmente esta persona consiguió salir de esa crisis sumamente difícil en la que estaba, económica, social, familiar, muy difícil, salió, se dio cuenta, tomó el rumbo de su vida y se dio cuenta que ella era capaz de tomar el rumbo de su vida, de poder corregir todos los errores y se dio cuenta de mucha introspección, dónde estaban las fases y comenzó a cambiar. Y comenzó a darle a su vida otro motivo. Comenzó a sonreír y volvió, y a no ser la mujer de pronto estresada, ni pesimista, ni margeña, que no tenía tiempo para nada, a realmente estar concentrada, equilibrada, feliz, alegre. Que disfrutaba tanto ya de ser madre como de ser emprendedora. Y vio nuevamente resurgir nuevos emprendimientos que le daban a vivir por eso, ¿sí? Podía vivir con ellos. Bueno, esa mujer que les comento está aquí, al frente de ustedes. Mi nombre es Katia Mann, soy consultora de marketing online y tengo varios negocios. Y lo que quiero compartirles ahora, y el mensaje principal que quiero compartirles ahora es que nosotros podemos ser madres felices y emprendedoras exitosas a la vez. Todo eso depende de cada uno de nosotros. El objetivo, el mensaje principal que quiero que ustedes se lleven en el día de hoy, y claro, tengo el honor de tener a papitos aquí, a caballeros, esto aplica también porque somos seres humanos, tenemos también hijos, y claro, en el sentido masculino si vale el término, pero también podemos vivir a plenitud, tener una familia feliz y también disfrutar de nuestros emprendimientos. Entonces, como les decía, el mensaje principal que quiero que cae en cada uno de nosotros es que podemos, por nuestra cuenta, con nosotros mismos, ser unas madres y emprendedoras exitosas a la vez. Todo depende de mí. El objetivo es que cada uno, digamos, depende de mí, de nadie más. Así que, bueno, quisiera compartir también una frase que a mí en su tiempo me impactó mucho, y es que locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar obtener resultados diferentes. Eso lo dijo Albert Einstein. No podemos esperar, si tenemos, cada cual tendrá situaciones que vivir en este momento, tendrá frustraciones, fracasos. De hecho, el que estemos aquí es porque siempre buscamos mejorar. Habrá muchas cosas, aspectos a mejorar en nuestra vida. O sea, que veamos, analicemos, nos saquemos un ratito los lentes del paradigma, de los paradigmas que estamos viviendo en estos momentos de nuestra vida, y que veamos qué cosas estamos haciendo, seamos más autocríticos, vamos a hacer algunos ejercicios también, porque este es un taller muy vivencial, muy práctico, que la idea es que nos salgamos con exactamente cómo deberíamos canalizar nuestra vida. Así que, ¿a quién de ustedes no les ha pasado, y quisiera que levante la mano a quién no le pasó, que de algún momento en el día a día quisiera dividirse en dos, tener la versión de mamá para poder disfrutar, abrazar, estar con sus hijos al 100%, y otro que quiere estar trabajando, haciendo todo lo que quieren hacer, porque obviamente si están emprendiendo, estarán haciendo algo de lo que a ustedes les apasiona hacer. ¿A quién no le ha pasado? Entonces, esa lucha constante de saber cómo equilibrar mi tiempo, cómo equilibro mi tiempo, ¿qué momento doy para mi familia y qué momento doy para mi emprendimiento? Es lo que vamos a aprender el día de hoy. Así que, vamos a empezar. Bueno, todo esto, como les había comentado en la historia inicial, también parte de mi experiencia, parte sobre todo de mucho conocimiento, de personas realmente que a través de mucha investigación, han llevado a que, como les había dicho, el tema de arrancar con uno mismo, el tema de equilibrarse con uno mismo, es la clave. Si nosotros, como madres emprendedoras, y como decía Estés Andrita al inicio, cuando me separé, y perdón, antes saqué el tema, pero es que es algo así, ¿con qué me quedo? Me quedé yo, con mi conocimiento, con lo que soy, porque sí, nosotros somos el activo más importante que tenemos, nada más, podemos o no tener una casa, podemos o no tener un carro, podemos tener cualquier cosa material. Lo que tenemos aquí, lo que somos nosotros, ese es el principal activo de nuestra vida. Así que, obviamente, debemos trabajar en nosotros, ¿no es cierto? Así que, yo les invito a que vamos a comenzar a pensar y a reflexionar, vamos a comenzar a hacer una introspección en nuestra vida. Para hacer esto, nos ayuda muchísimo la meditación. Y mucha gente me dirá, pero Katia, o sea, si ya tengo los tiempos, el minuto, pero el tiempo contado, o sea, no me alcanzo, que tengo que hacer de pronto las cosas de la casa, que tengo que salir a dejarles a los chicos, que regresar, cuidarles de los deberes, y aparte, en mi emprendimiento, que salir a ver proveedores, bueno, cada cual tendrá su día a día. ¿A qué rato hago? Pues les puedo decir que si no nos damos tiempo para hacer la meditación, para conectarnos con nosotras mismas, vamos a estar apagando incendios a cada momento, y no vamos a estar trabajando en lo más importante de nuestra vida. El tema de no tener conciencia, de cuáles son esos dones que se nos fueron dados, aquí no vamos a hablar de religión ni nada parecido, pero si estamos aquí, es porque debemos, porque tenemos un propósito que cumplir, y debemos estar conscientes de cuál es, y muchas de las veces no nos hemos preguntado, ¿por qué estamos aquí? ¿Para qué vinimos al mundo? ¿Qué se nos da de aquí? Porque todos somos personas únicas, y todas tenemos las capacidades diferentes a otras, y eso nos hace complementarios, eso hace que nuestra vida sea diversa y complementaria. Así que, como les había dicho que somos el activo más importante, debemos trabajar en nosotros. Y sé que es difícil, pero si ustedes comienzan unos cinco minutos al día, cinco minutos en la noche antes de acostarse, y lo mismo cinco minutos antes de levantarse. Tratar es estar en silencio completo, sin que nadie, sin interrupción, sin el dichoso teléfono celular que nos acompaña siempre. Y en esos minutos, estar en silencio, estar en silencio, vamos a hacer un ejercicio de meditación aquí también, pero ustedes van a darse cuenta cómo comienza, primero en el silencio comenzamos a escuchar cosas que antes no escuchábamos. Vamos a darnos cuenta, poco a poco, qué son esas cosas que nos hacían felices antes en la niñez, y que de pronto dejamos de... nos desconectamos con esa esencia de sernos. O hubo algo difícil en la vida, en la niñez, en la juventud, puede ser... nos dejó el esposo, puede ser me quedé sin trabajo, puede ser perdí a un hijo, puede ser... me engañaron, un sinfín de cosas que pueden pasar, son esos momentos de quiebre, en los cuales me desconecto de mi esencia. El tema que yo les quiero proponer ahorita es que busquemos paulatinamente darnos tiempo para nosotros para hacer estas reflexiones que nos van a ayudar a centrarnos y a conectarnos con nosotros mismos. Nosotros tenemos diferentes... muchas dimensiones, como madre, como hija, como emprendedora, ¿no es cierto?, como miembro de una comunidad activa, donde debemos identificar dentro de esas dimensiones en nuestra vida, ¿qué estamos haciendo? Con mi rol como madre, ¿cómo está? ¿Qué estoy haciendo? A través de la meditación y de comenzar a identificar esto, vamos a priorizar las actividades, vamos a priorizar los enfoques, lo importante de nuestra vida para poder enfocarnos en ella. Así que, yo he preparado una meditación y les voy a invitar a que... Si vinieron acá, se olviden un momento de los problemas que tengan con la pareja, con los hijos, el trabajo, desconectémonos un poquito. Todos tenemos, como alguien dice, una cruz que se va, desconectémonos un poco. Si estamos aquí, disfrutemos al máximo, démonos nosotros un espacio para pensar en nosotras. Ya no hay hijo, no hay hija, no hay mamá, no hay hermano, no hay nadie. Somos nosotras aquí en este momento. Somos nosotros. seres que necesitamos estar y darnos un espacio para meditar. Así que, les voy a pedir que se pongan cómodos. Si pueden dejar sus cositas a un lado, hacer alguna cosa a un lado para que no les estorbe nada, por favor, háganlo. que estén con sus manos libres. Comiencen a respirar lo más profundo que tengan, que puedan, sintiendo como entra el aire a su cuerpo, como se hincha el estómago al momento que ingresa el aire. y vamos a escuchar. Esto dura unos cuantos minutitos, así que tranquilo. De todas las personas en el planeta. Muy bien. Muy lindo. ¿Qué les pareció? Muy bien. ¿Qué sintieron? ¿Quién quiere compartir? Amén. Muy especial. Muy especial. La primera vez que lo hablan, la primera vez. Y ya pues, siempre hay una primera vez. Entonces, me parece muy interesante. Y ahora voy a continuar haciendo. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué sintieron? ¿Qué les pasó? Bueno, sentí una tranquilidad. Pensé en lo que yo soy, lo que puedo hacer, lo que puedo lograr. Y así en un ambiente nos bajan de revoluciones, ¿no? Nos conecta en realidad con nuestra esencia. Imagínense si lo que acabamos de pasar son 10 minutitos y de pronto el cuerpo se pone inquieto. ¿Cómo que a ratitos ya se acaban? ¿No sintieron a ratos? ¿A qué rato se acaba? ¿O sí disfrutaron hasta el final? Sí, disfrutaron. Bueno. Imagínense que hacemos esto todos los días. Si mejor hacemos en la mañana, cuando recién nos vamos a levantar, nos llenamos de esa energía y al final del día, incluso para hacer una revisión de nuestros días. ¿Qué hicimos? ¿En qué desempeñamos nuestro tiempo? ¿Se malgastó o no se malgastó? Y ya vamos a seguir haciendo una serie de ejercicios que nos va a ayudar a validar esto. pero quiero que se queden con esa sensación, esa sensación de paz. Que si bien es cierto sí hubo un ambiente de paz, no se diga si ustedes se pueden conectar en su casa, en la tranquilidad de su casa con un aroma delicioso, con esta música. Yo ahorita les compartí, esta es una meditación de Deepak Chopra, está traducida por Ismael Kala, que es un comunicador fabuloso. Deepak Chopra es un médico endocrinólogo que a través de muchísimos estudios ha logrado comunicar cuerpo-mente, cuerpo-alma. Él tenía muchas dudas sobre cómo funcionalmente qué pasa cuando alguien se muere y todas esas dudas le llevaron a conectar de que a través de esa meditación podemos conectarnos con la esencia de nuestra vida. y eso poco a poco va a permitir que nosotros florezcamos, que nos conectemos con nuestra esencia porque la pregunta ¿qué era? ¿Cuál era la pregunta? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿A qué viene este mundo? ¿Qué dones tengo? Todos los dones que se nos han dado en la vida porque todos, todas tenemos un don. No es que yo no tengo que yo no tengo todos tenemos dones diferentes que podemos enfrentarlos. Entonces, bueno, yo me emocioné con el tema de la meditación porque realmente me apasiona y yo desde que tuve este quiebre tan grande en mi vida o una dificultad súper difícil en mi vida después de muchas cosas el meditar me ha hecho ni concentrarme estar estable buscar la prioridad de mi vida y lo he conseguido. O sea, me siento realmente y no estoy aquí por alabarme sino más bien por a través de un testimonio incentivarles a que ustedes también pueden conseguir o mejorar su situación actual. Sentirse felices plenas siendo las madres felices y buscando que sus emprendimientos crezcan porque se puede hacer. no es que eres mamá y ya no puedes ser emprendedor o si eres emprendedora tienes que dejar de lado a tu familia, ¿no? Va de la mano y se puede hacer. Les voy a invitar a que nos presentemos hagamos grupitos de dos parejas no con la pareja que vinieron porque obviamente ya se conocen con otras personas hagan y unos tres minutitos es rapidito para que nos presentemos nos conozcamos que eso es importante porque la idea también de esto es hacer un networking así que se van a preguntar se van a averiguar pues quién es el nombre si tiene hijos si tiene algún emprendimiento si ya lo tiene o quiere montarlo sobre qué versa y qué miedos tiene y qué expectativas tiene de esto así que por favor tres minutitos levanten den ahí busquen una parejita que no con la misma que vinieron no con la misma que vinieron otra así que por favor sí ahí están sí está bien sí los dos uno de estos de la control las elecciones en el cual es para que el otro es para que se da un tiempo en la elección aprecio así que si no no tienen un número de 6 cada día es el 14 milita sobre las 7 marcamos lo que es el 10 y las todas las las todas Gracias. 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 Bueno, buenos días a todos. Bueno, nosotros toca mas, porque es lo que nos ha afectado, y cuando nos afecta en la La vida, cuando nos llega al corazón, cuando nos importa, eso nos, un poco nos limita un chance. Pero bueno, yo le comentaba a Yoytas, el Yoha, una linda, yo perdí a un hijo. Voy a hacerle breve. Una hija, una preciosa hija. Van a ser cuatro años. Es un dolor muy, muy fuerte. Creo que a nadie le gustaría que le pase a ser así. Es muy importante. Pero lo que aprendí de esta partida de mi hijita es que él atrajo acá con un propósito al Señor. Y el propósito, porque a veces todos nos damos cuenta. A veces solo pensamos en lo material. A veces descuidamos el espíritu, que es lo más importante. Hablamos para mí. Pero yo, de rodillas, con lágrimas, le dije al Señor, Señor, aquí me tienes. Quiero ser catequista. Estoy hablando de mí. Perdón por eso, porque tenía que hablar de Yoytas. Y hablamos de esto, porque también le pasó. Entonces, presentémosle a Yohannita. Espera. Y esa es mi historia. Perdón que yo la diga. Pero no podía decirle mejor sino yo misma. Perdón. Pero el mensaje que quiero dejar es que, aunque estamos colocados aquí, que nunca dejemos de lado lo Espíritu. Porque es lo que realmente somos. Presente. Dios está en nosotros. Y para mí es lo más importante. Yoytas, por favor. Yo les presento a mi dupla, Yolita. Realmente fue muy grato compartir con ella este ejercicio, porque nos conectamos muy bien. Como decía Yolita, que no me falleció hace unos dos meses. Entonces, sí, pienso que el mejor emprendimiento que podemos hacer es, como lo está haciendo ahora Yolita, por ejemplo, ahora es catequista. Uno de los mejores emprendimientos que considero que puede existir es sembrar aquí, también para poder cosechar en el cielo, respetando todas las creencias espirituales y las religiones de las que somos. Porque cuando tenemos buenas acciones, las cosas nos salen mejor, y les digo por experiencia personal. Y también cuando tenemos problemas es más fácil que podamos salir adelante de esos problemas cuando nos refugiamos en la parte espiritual y trabajamos en eso. Incluso afloran mejores ideas. Cuando nosotros pensamos de forma masiva cómo ayudar a los demás a solventar sus problemas, estamos encontrando el tip de negocio correcto que nos va a generar buenos beneficios. Cuando pensamos cómo soluciono los problemas de la gente de forma masiva, al pensar en los demás, estamos pensando, por ejemplo, me invento el tema de Uber, cómo soluciono la parte del transporte a menor costo, alguien pensó en Uber, pensando en solucionar los problemas de los demás. Entonces, así como dice Indica, yo también pienso que a veces cuando probamos a alguien amado profundamente, se abre la real dimensión de lo que somos en esta tierra, somos pasajeros, que es lo que respondía a todas mis preguntas también, somos pasajeros temporales y que cualquier emprendimiento o éxito que tengamos yo, yo, por ejemplo, también me acerqué muchísimo a la experiencia que tuve, todo esprendimiento para mí, todo fue la idea para mí en lo personal. Entonces, el crédito no es del ego mío, el crédito es de una fuerza superior, es de Dios. Entonces, cuando hacemos ese cambio nomás, las cosas como que florecen de una mejor, de una forma más bonita y adecuada y bien para todos. Entonces, fue un gusto para mí compartir con Indita y que haya sido mi pareja. Me aportó muchísimo y me enriqueció el día de hoy. Muchas gracias. Lo que no nos compartió el Joanita, no me determinamos de conocer a Joanita, por favor. Sí, pero ella me... Ah, ya, yo estoy en varios proyectos. Adiós, gracias. Adiós, gracias. Estoy ahora con mi esposo, que él comentaba, le decía, estoy trabajando en una pasarela de pago súper innovadora que no hay aquí. Entonces, Dios me permita sacarla adelante porque es una forma de solucionar el problema de todo el mundo que quieren ver. Y también con este otro tema de viajes y turismo, porque a veces se nos hace inalcanza de viajar porque es muy costoso. Pero entonces, si rotemos la barrera de lo costoso, entonces ya obtenemos acceso a poder viajar y es tan usable el mundo. Entonces, esos son mis emprendimientos. Aparte de todo el trabajo que hay que hacer, pero... Entonces, eso es el resto aparte. Muchas gracias. 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 Por favor. Bueno, buenos días a todos. Les presento a Betty. Pudimos esta mañana compartir algunas vivencias que parecía que como que estábamos en la misma onda. Bueno, Betty tiene un hijito de 13 años. Me confundí porque mi hijo tiene 14, entonces estamos a fines. Entonces, Betty se siente un poquito estresada, como encerrada en su hogar y vio la necesidad de salir a trabajar. Ella me contó que se dedica con su esposo a la venta de tarjetas de crédito. ¿Tarjetas de afiliación? Sí, tarjetas de afiliación y que también tiene, vende productos, ropa, por catarro. De cuenta que se entiende bien con su esposo, que él, por la diferencia de edad, él ha sido una base de superación para ella, que le escucha mucho y que le entiende. Esto no se siente. Perdón. No es suficiente. Yo de Elizabeth puedo decir que es una madre dedicada a su hogar, que es un hijito de 14 años, pero ahora quiere, lo que es ya, el objetivo de ella es querer salir adelante profesionalmente, en su profesión, acabar su carrera y entre los dos, con su carrera, es hogar, entre los dos, equilibrar. ¿Puedo decir eso? Muchas gracias. Y por favor, para que no se nos quede, viene un poquito tarde, pero no importa, que le entiendes acá a compartir, así que, Angelina, sí, compártanos. ¿Quién es usted? Sí, mi nombre es Angelina Jatibada. Yo me he conocido porque, bueno, me he conocido un poco y, bueno, pero a lo largo no sé que llegué acá. Entonces, bueno, yo estoy haciendo esto un poco, estoy vendiendo lo que es Avon, estoy haciendo un poco lo que es uñas, pero, no sé, siempre trato de mantener la mente abierta a cualquier posibilidad de trabajo que haya. De ahí, yo tengo dos hijos, tengo un hijo de dos años, un hijo de seis años, llevo siete años, entonces, estoy en este, para mi hijo, como es todavía pequeño, todavía no le puedo soltar, así un río, entonces, él tiene que ir un poquito creciendo ya, para yo irme entrenando y después salir, pero de ahí, todo es como medias, medias de esto, medias de esto, o sea, no estoy haciendo, claro, entonces, ya me imagino que con él, que es un poco más, ya va a ser más comprometida. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, qué interesante a todos, muchísimas gracias por su participación. Si ven, somos un mundo diverso, complementario, cada cual tiene su anhelo, su lucha, sus expectativas de vida, tanto familiares como en los emprendimientos. Yo quería tomar en cuenta, o sacar a colación el testimonio de acá, de Idita y de Joanita, que hace poco tiempo perdieron seres queridos. ¿Por qué está puesto a colación? Porque no debemos dejar pasar en la vida, que llegue un momento duro, fuerte, para nosotros conectarnos con nosotros mismos, para nosotros ver la vida en su plenitud. Muchos decían, y pasa, cuando pasan estas cosas, ahí nos acercamos a la parte espiritual. No debería ser así. Deberíamos buscar la plenitud y la esencia de la vida como tal, siempre. No esperar que pasen estas situaciones que nos cambian la vida, nos sacuden y te dicen, wow, o sea, reaccionan. Reaccionan. Entonces, si al resto de personas pasaron o no han pasado, pues están aquí. Y eso es un, tienen que felicitarse el momento de que están aquí porque están buscando ese equilibrio que necesitan para continuar. Bueno, realmente, para comentarle a Adelina, nosotros tuvimos una etapa de meditación muy, muy buena, de unos diez minutitos más o menos. Y que nos ayudó muchísimo para equilibrarnos, estabilizarnos, en realidad, conectarnos con la esencia. Y la pregunta era, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿A qué vine al mundo? ¿No es cierto? Bueno, para complementar, cada cual tiene su hojita de trabajo, si no, ya le facilitamos una hojita y un lápiz. Porque ahora les voy a pedir lo siguiente. Gracias. Bueno, como se habrán dado cuenta, el objetivo y la invitación aquí es que el momento de meditar, el momento de mantenernos en quietud, de que se apague ese ego que nos mantiene en el día a día apagando incendios de esas cosas. Conectarnos con nuestra esencia es lo que nos va a permitir centrarnos en nuestra vida y valorar en todas las dimensiones que tenemos, de madre, de hija, de emprendedora, de esposa, de esposo, con la comunidad. Ahora, vamos a ir viendo para qué vinimos al mundo, ¿no es cierto? Es lo que estamos hablando. Y les quiero pedir que en la hojita pongan, ¿cuáles son las facetas? Primero, a un lado vamos a poner las facetas suyas, por ejemplo, de madre, de hija, de esposa, de emprendedora, como ustedes lo quieran, ¿sí? Aquí vamos a poner facetas, o dimensiones, como ustedes lo quieran llamar, es nomenclatura, ¿sí? Entonces yo aquí puedo poner, por ejemplo, en mi caso, como madre, ¿sí? Como esposa, como emprendedora, y cada cual tendrá. ¿Ya? Y acá van a poner objetivos dentro de cada faceta. Es importante que primero identifiquen sus facetas. ¿Cuáles son sus facetas? En su vida. En forma general. Hay que hacer una introspección ahorita. Y sobre eso van a ir poniendo, ¿qué objetivos principales, qué es lo que a ustedes les gustaría conseguir? ¿Quién es él? Estamos arrancando el 2019 y es una etapa preciosa ahorita para visualizar como queremos el 2019. Entonces, una vez definidas las facetas, vamos a poner dos o tres, no hace falta que sea un montón, dos o tres en cada faceta. ¿Cuáles son esos objetivos principales que yo quiero conseguir en esas facetas? Es lo importante de mi vida que tiene que estar ahí, que para mí es importante. ¿Qué es lo que quieren conseguir? El lugar preciso a donde tengo que apuntar. Pues no voy a llegar, sencillamente. No voy a llegar. El enfoque es así. Primero yo me conecto conmigo misma, me centro, visualizo qué es lo que quiero de mi vida y voy organizando esas ideas en las cosas importantes de mi vida. Debo tener planteado claramente y no hace falta tener cinco, diez, quince objetivos, no. No hace falta. De poco en poco se van consiguiendo las cosas. Paso a paso, uno, dos, hasta tres objetivos máximos en cada una de estas facetas y ya vamos a ver después cómo aterrizamos, ya esto en el día a día, nos va a ayudar a orientarnos. Porque, ¿quién quiere compartir cuáles son sus objetivos en las diferentes facetas? No hace falta que a todos de pronto compartan, por favor. Como madre, yo quería compartir que debería tener, o sea, tener más paciencia con los hijos, más amor, darles alegría en esos momentos que son difíciles, ¿no? Del día a día que a veces llega un caos, entonces, pues bien serenarse y esos momentos tratarlo con alegría. Entonces, son pequeños objetivos que después, es como que, esos pequeños objetivos después se van, se van a empezar haciendo, uno va comprendiéndose a uno mismo, ¿no? Y desarrollamos con mis hijos, o sea, yo pienso que uno se va, uno va aprendiendo, en el proceso de ser mamá va aprendiendo cómo la mamá de uno tuvo que tener paciencia y toda tolerancia con uno. Entonces, uno también entender a la madre de uno cuando estuvo en ese momento y también conectarse con el mundo interior. Muchas gracias. ¿Y Ana? A ver, yo puse, por ejemplo, la faceta de esposa, es para representar una buena comunicación. De trabajadora, ser productiva. De la faceta de emprendedora, ejecutar el plan de atención y resultados positivos. En la música, constancia. Como animalista, ubicarlo en los hogares. En la comunidad, sobregeneral, dificultad del entorno. En la espiritual, meditación constante. Como madre, ejemplo. Como hermana guía. Como hija, agradecida. Como familia, compartir durante el tiempo. Como deportista, cobramos los 10 kilómetros y para mantener buena salud. Como ambientalista, campaña para bajar el consumo de plástico. En lo social, seguir visitando y dando más soluciones a los favoritos, al menos con los de tu fila. Eso. No sé qué voy a decirle. Gracias. ¿Qué comparto? Muchas gracias. ¿Qué es la verdad? Ya. Bien, gracias. Bueno, ¿qué es un objetivo? Primero partamos por eso. ¿Y cómo lograr un objetivo? Y hay una técnica que se llama la técnica SMART. La técnica SMART quiere decir, ¿puedo utilizarla? Por supuesto. Bien. Entonces, me acuerdo que daba una clasicita. ¿Hace la orden? Gracias por compartir. SMART. Ya. Esta técnica SMART es cómo lograr los objetivos, cómo delimitar el objetivo, cómo llegar al subjetivo. Primero la S significa que el objetivo debe ser específico. La M de SMART, el objetivo debe ser definido. La A de SMART, el objetivo debe ser alcanzado. No pueden poner un objetivo en el objetivo. Así es. Mediante el objetivo. Así es. Entonces, es algo. Eso nos lleva a que nos frustremos cuando nos ponemos muchos objetivos. La L del objetivo, la L del objetivo, significa que el objetivo debe ser plantar, debe ser un plus, debe ser un beneficio. Y la T, la T que es MART, el objetivo debe tener un tiempo para su realización. Sí. 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 Tiempo. Se extrañó. Muchas gracias. Sí, efectivamente. Es muy importante delimitar los objetivos. Ser específicos, debibles. No. No puedo decir. Y ahí es un... Podemos querer tener muchísimas facetas de nuestra vida, pero puede llegar un momento en que nos aturdamos porque no llegamos a completar la demuncia. Es preferible que me centre en el 1, pero la hago y la cumplo. Muchísimas gracias por compartir el objetivo, es de enriquecernos. ¿Alguien más quiere compartir? Sí. Salud. Mis objetivos para este año son conocerme, seguirme conociendo y disfrutar de todo lo que hago y de lo que yo soy. Voy a ser ejemplo, soy ejemplo, buen ejemplo para mi hijo y para mi familia. Para el tema del emprendimiento, voy a seguir trabajando para que crezca mi emprendimiento, como buscando nuevos clientes, hacer el desktop, seguirme preparando en la parte técnica y en lo que se refiere a la atención al cliente. Y la otra cosa que quiero hacer es aprender inglés para seguir viajando por placer y obviamente por negocios. Muy bien. Muy bien. Felicitaciones. ¿Hay alguien más de pronto que quiera compartir? Bueno, a ver, tomando en cuenta la parte importante de nuestra vida, esos enfoques, esos grandes bloques de objetivos importantes en nuestra vida, es importante aterrizarlos en el día a día. Por eso decía que plantearse, no tantos objetivos y gracias a Wilson, esto es importante, importantísimo. Si no nos planteamos un objetivo específico, o sea, tiene que ser específico y ya vamos a saber porque vamos a terminar haciendo la práctica de cómo hacer un templo. Tiene que ser medible, tiene que ser medible, o sea, mi objetivo es ser feliz, pero ¿qué es ser feliz? Ser feliz para mí puede ser diferente de lo que piensa cualquiera de ustedes. Tienen que saber, eso no sería un objetivo ni medible ni específico. Tengo que decir, bueno, en mi caso como madre, por ejemplo, es pasar más tiempo con mi familia, dedicarles o recibirles cuando llegan de la escuela, recibirles yo y darles el almuerzo. Estoy planteando algo puntual, lo logro, sí, ¿qué es lo que yo consigo? Compartir más tiempo de calidad con mis hijos. En el trabajo, darme un compartido, quiero aprender o quiero conseguir más clientes, quiero estudiar algo más. Todo eso tiene que ser alcanzable, tiene que ser medible en el tiempo. Si no lo ponemos en el tiempo, no hacemos nada. Estamos ahí divulgando y eso no es el objetivo. Ahora, siempre van a ver en el día a día las cosas importantes y las no importantes. Importante es todo lo que ustedes han escrito ahorita. Eso es lo importante. Sus hijos, su esposo, su esposa, el emprendimiento por el cual yo apuesto. Y lo importante, pues, son cosas, ya vamos a ir viendo en este cuadrante, este cuadrante desarrollado por Stephen Covey, que realmente es muy bueno, hace un match entre lo importante y lo no importante con lo urgente y no lo urgente. Si caemos en el primer cuadrante, que es importante y urgente, quiere decir que hemos dejado de pronto de hacer o hacer esta planificación de cosas importantes y llegó a lo urgente y que debemos hacerlo ya, porque es algo importante y que también está urgente. Por ejemplo, si no pago las cuotas de clases de mis hijos, no van a entrar a veces. Y deje para el último lo que sea, es algo que lo tengo que hacer. Importante y no urgente. Y ahí en este cuadrante son ciertas cosas, son muchas cosas que dejamos, que postergamos, que procrastinamos. ¿Por qué? Porque es esos estudios que yo quiero hacer, esa planificación del proyecto que voy a plantearme. Como no es urgente, como nadie me va a decirle a usted por qué no estudió, usted por qué no hizo, por qué no planificó para el proyecto, nadie le va a decir. Eso lo dejamos al final. Pero eso es importante, es una decisión y ahí va el cambio de ahorita. Es que decidamos, tomando en cuenta qué es lo importante en nuestra vida, decidamos que esas actividades tienen que hacerse. Y debemos buscar un espacio en nuestra agenda para hacer esas actividades. Ponerla ahora. Lo no importante y lo urgente, pues podríamos tener también. Hay ciertas actividades, cada cual con su mundo, ¿no? No sé, de pronto pagar la luz y el teléfono, no puedo pedir ahí, o con todas las herramientas tecnológicas, hacer, programar y yo me decido de eso, un medito, que es importante porque si no pago después no tengo con qué, mis hijos no tienen internet, bueno, se tiene cosas así, no sé. Pero este cuadranse de aquí es el peor. Lo que no es importante y que lo que no es urgente. Aquí pueden caer muchísimas cosas y dependerá de cada cual. Pero las redes sociales, ¿hace falta que yo esté revisando cada rato el teléfono viendo las redes sociales? No. No es ni importante, no es ni urgente. Pero ahí estamos, ¿no? Y no nos damos cuenta que perdemos muchísimo tiempo valioso de nuestro tiempo en ese cuadro. No tengo nada contra las novelas. Bueno, de hecho, antes, hace muchísimo tiempo atrás, yo era fan de las novelas. ¿Dónde era uno, muchachita? Pero ahora, o sea, las novelas no nos aportan ni nada. Media hora, una hora, dos horas, no sé, son perdidas y gozadas a la basura, que nos llenan de basura la cabeza. Y que de pronto podríamos pensar, que de pronto dejamos eso y nos dedicamos a planificar, a proyectar ese gran proyecto que queremos hacer. O organizamos de pronto, no sé, dentro de mi negocio necesito visitar más clientes, entonces comienzo a organizar una base de clientes. O necesito montarme en mi página web. Nadie va a venir a usted y decirle, ¿por qué no pongo en su página web? No. Esto estaría dentro de una actividad muy importante, pero no urgente. Que yo sé que a la larga eso me va a proyectar para un mundo digitalmente cambiante. Como ejemplos, ¿no? Entonces, identificar ese día a día, más bien dicho, identificar esas cosas, esas actividades importantes que yo tengo, las voy proyectando en el día a día. Ahora, lo que yo les quiero invitar, y con esto ya casi vamos terminando, es que las actividades que debemos planificar es por semana. No podemos estar en el día a día. Ahí está el día. No. Debemos tener una visión un poco más a largo plazo y el objetivo es planificar a la semana. En la semana, por ejemplo, el mes tiene cuatro semanas, ¿no es cierto? Entonces vamos dividiendo. Si yo puse que mi objetivo es aprender inglés o aprender cualquier otra cosa, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tiempo tengo que buscar dónde voy a estudiar? O si ya tengo el lugar, ¿dónde voy a estudiar? En fin, todo eso tengo que planificar. Y lo importante sería que por semana identifiquemos estos tres objetivos y los planteemos en la semana. ¿Sí? Entonces, les voy a pedir, y esto va al final, y esto es una estrategia de day blocking que no es nada más que poner, sobre todo por estas actividades importantes y no urgentes, tienen que estar puestas en el day blocking de la semana. Tienen que estar puestas. Eso que me va a permitir trascender, eso es con lo que yo me siento feliz. Si estoy diciendo que mis hijos son la parte más importante de mi vida, ¿cuál es el objetivo mío en la semana de compartir con ellos? ¿Cómo lo voy a hacer? Mi objetivo es de pronto estar, a pesar de las dificultades que pueda tener con mi pareja, problemas económicos con mi hogar, ¿cómo voy a manejar esa situación con mis hijos? Me dedico a, bueno, o porque trabajo, llego en la tarde y les veo y reviso los deberes, pero que sea puntual, tiene que estar escrito ahí en su day blocking. Y por lo general, es lo que no hacemos, no escribimos eso importante de nuestra vida, no lo escribimos ni lo ponemos en un lugar en el libro, en nuestro calendario. Ahora, el objetivo sería, yo tengo aquí lunes, ¿no es cierto?, martes, miércoles, jueves, y aquí las gorras, ¿no es cierto?, bueno, hasta el viernes y fines de semana. Puedo empezar, ojo, esto también depende de cada persona, depende de su reloj biológico, pero, sí que es importante las primeras horas de la mañana. Yo, por ejemplo, trato de despertarme cuatro y media de la mañana, siempre hago, entre que trabajo, entre que hago la parte creativa. La parte de importante y urgente es la parte creativa, es la parte que te va a proyectar a una visión a largo plazo. Y si esas actividades, tú las haces en el momento en que estás más tranquilo, más relajado, que no están, que te llaman por teléfono, que los niños, cuando estás tú solo, eso te ayuda. Y esos espacios son justamente para planificar. Entonces, pueden armar en bloques, ¿no es cierto?, en la mañana, como ya digo, cada cual empezará a la hora que pueda, pero pone aquí las horas, ¿no es cierto?, pongamos siete de la mañana, ocho, nueve, y así, ¿no?, hasta cuando se... Hay personas que son animales nocturnos, que en cambio, funcionan bien en la noche, hay personas que les va súper bien en la noche, pues puede ser el caso. Pero en los momentos en que ustedes se sientan más creativos, esos son los momentos en los que ustedes tienen que proyectar, los objetivos del cuadrante importante y no que ellos. ¿Cómo mejorar en el negocio? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Estas capacitaciones. Recuerden que como madres emprendedoras, lo primerito que debemos hacer es estar en constante aprendizaje. Constante aprendizaje. O sea, esto es así del día a día. Y no se diga en este mundo cambiante que cada vez aparecen cosas nuevas. No nos podemos quedar... Si es que algo nos funciona bien, si de pronto tenemos ya un negocio que nos funciona bien ahorita, quedó así. Si yo estoy bien como estoy, vendo, tengo mis ingresos, ¿no? Tengo que ver más allá, siempre tengo que estar innovando. Y esa innovación se me va a abrir los ojos, como decían, viajar, qué chévere, se puede viajar. Excelente. Conocer, leer, aprender, escuchar. Hay programas de radio, hay podcast, donde te dan información que tú puedas seleccionar. Ahora con los medios digitales no es como ahora en la televisión, incluso en el YouTube. También hay información muy valiosa, dependiendo de cada sector donde ustedes pueden capacitarse. Entonces, la invitación es a organizar. El time blocking no es más que ponerle hora y fecha a cada cosa. Y no hace falta y no nos sentamos las súper mujeres o los súper caballeros que nos metemos acá, que esté lleno de cosas, estoy llenito, no hay espacio ni para respirar. Porque eso, a veces así somos, ¿no? ya, a ver, de tal hora a tal hora el desayuno, después, ¿qué por lo que dicen? No, necesito dejar espacios. Porque no les ha pasado que las personas aquí somos madres, todos padres, que sin pensar el hijo se levantó enfermo y nos desbarató la planificación. ¿No les ha pasado? Sí. Entonces, tener unos huecos en su día a día, pero que si ya tiene organizado lo importante, esas actividades, tres o cuatro actividades, de esos objetivos que habíamos escrito, ustedes lo tienen planteado aquí y lo hacen, van a ir viendo cómo poco a poco su vida se va organizando y no están apagando incendios. Cuando están en su momento creativo, no hay teléfono, no hay WhatsApp, no hay redes sociales, desconectense. Desconéctense de ese, porque eso es como estar atados al día a día. Y es estar del día a día, por eso la planificación se hace al menos por semana. Porque el día a día es para apagar incendios. ¿Qué apareció esto? ¿Qué hice el otro? No. Si de pronto su musa creativa es en la mañana, levántense más temprano en la mañana, mímese un poco, tómense una uita tibiecita con unas gotitas de limón y hagan sus cosas que nadie les moleste. Donde ahí ustedes pueden crear en base a lo que ustedes necesitan hacer. Crear, investigar, estudiar, planificar, organizar sus proyectos. Y ya pues, hay una tarde, las horas del día donde en cambio ya tengo que estar atendiendo a mis hijos que ya las llamadas con los proveedores, bueno, será momento de revisar. Y ahí, por ejemplo, revisar el correo. Solo ahí. No estamos todito el día revisando el que revisa que si ya llega la notificación. eso nos hace y no nos enfoque y estresa. Por eso las notificaciones mejor anulenle, o sea, porque tenemos notificaciones para todo. Escribir fulanito, el estado de ni sé quién, y estamos así dilatados y perdiendo el tiempo en cosas que no aportan. En cambio, que si organizamos, primero, haciendo un resumen de todo lo que hemos visto. Si nos conectamos con nuestra esencia, con nuestro ser, si vivimos cada día ese propósito y respondemos siempre quién soy, por qué estoy aquí, cuál es el objetivo, cuál es mi misión en este mundo, si vamos contestando poco a poco eso, y si vamos orientando esos objetivos principales de nuestra vida, planificamos lo tema, lo importante y lo urgente lo tendremos que ir haciendo, pero el tema de ir apagando incendios con esta estrategia de ir planificando se van a ir desapareciendo. Los urgentes y los que estarán apagando incendios poco a poco van a ir. Porque eso es un estrés del día a día. Es que si no hago esto, es que si no apago en este momento se va a cortar o si es que no hice la llamada inmediata al cliente se me va a caer la venta porque no le organicé con tiempo. La planificación aquí es la clave. Y planificar, como decía Wilson, el tema de ponernos objetivos medibles. Ahí está. ¿Qué quiero hacer? Yo quiero estudiar clases de inglés. ¿Cuánto me va a tomar? Diez semanas. ¿De qué hora a qué hora? Las dos horas porque son online o son presenciales tengo que irme o solo lo tengo que aterrizar. Si quiero revistar o ver o cuidar de mis hijos, ¿cuál es algo? Puedo decir, es que yo, mi objetivo es amar a mis hijos. ¿Cómo lo vas a amar a tus hijos? ¿Cómo lo vas a demostrar? Mi objetivo es prepararles o me invento, no cada cual tendrá su manera de proyectar, pero mi objetivo es prepararme para hacerles los mejores almuerzos o colaciones nutritivas para que ellos se mantengan sanos y recibirles cuando estén en clases, o sea, después de clases recibidas. O mi objetivo es si no paso la mañana con ellos es en las tardes dedicarles tres horas cien por ciento a ellos a pagar el teléfono y ayudarles con los derechos. Un ejemplo. Puntual, concreto, y eso tiene que estar puesto aquí. Entonces, si mi objetivo es de tres a cinco dedicarme a mis hijos, pues pongo aquí de tres a cinco este bloque no topa a nadie. No hay Facebook, no hay llamadas, excepto que te llame tu esposo y que tuvo un accidente, pues ahí obviamente vas a cambiar, no son cosas que salen de los amaros. Pero, si no es eso, pues debemos respetar ese tema. Y debemos, como decía, no hace falta de no asentarnos las super heroínas de que todo tiene que estar lleno. E incluso yo les comparto, esto lo pueden hacer ustedes en su agenda tranquilamente, en su agenda física, pero las personas que manejan que no es nada difícil, el Gmail tiene una herramienta que es gratuita que es el calendario de Gmail. O cualquiera de ustedes ingresan y ahí va llenando. Y ¿saben lo que también ayuda? Es que ustedes, por ejemplo, en la faceta de mujer se pongan color rosa, faceta de emprendedora otro color. Y ustedes van viendo en su time blocking, en su semana, cómo sí está distribuida su tiempo, que es valioso. Ojo, el tiempo eso sí que es oro para nosotros. No podemos darnos el uso de desperdiciar. Entonces, ahí va a estar distribuidos los colores. y veo que hay un equilibrio en mi vida. Porque si nos dedicamos solo a trabajar o solo a nuestros hijos, se va a desbalancear nuestra vida. Este tema, por eso es el objetivo de equilibrarnos, de estar equilibradas, de estar enfocadas. Porque hay una parte que dice este, Deepak Chopra, es el tema de la atención y la intención. La atención crea. La atención crea. Donde yo veo, crea. Y la intención, sería mi objetivo de ser, eso energiza, eso crece. ¿No les ha pasado que, por ejemplo, alguien recién se compraron un carro? ¿Tuvieron la oportunidad de comprar un carro? De unas características, no sé, se me ocurre un, no soy experta en carros así. ¿Cuál es el carro? El carro. Un carro. Un aveo. Un aveo. Y después no comienzan a ver colores igualitos, o cargos igualitos a los que ya están, porque su enfoque está en eso. Entonces, ojo, a donde yo me enfoco, pongo mi atención. Por eso no puedo divagar y tener mil objetivos. No voy a alcanzar, me voy a frustrar, me voy a estresar. Si es que de los de todos los diez, eliminó unos cuantos, y digo, a ver, ratito, de pronto esos objetivos los hago después, primero hago sus cuantos. Y de ahí otra vez. ¿Sí? Así que, bueno, eso en resumen, ya, este, bueno, quería compartirles también, bueno, hasta aquí el tema de la charla, yo les agradezco muchísimo su tiempo, su apertura, espero que hayan pasado bien, que hayamos aprendido algo, que nos hayamos conocido, si ustedes gustan por el tema de hacer una red de network y podríamos crear un grupo en Facebook, si ustedes desean, si no, no pasa nada, como para irnos conociendo más y saber, Por ejemplo, acá, que el experto en auditoría y necesita una auditoría, ya sabemos cuál es el experto, la persona que vendía, por ejemplo, acá, es experta en repuestos, a ver, ya se me chocó, acá, está enseguido un repuesto fácil, entonces, es importante. Y bueno, y recordar también que si necesita más contenido como este, que habíamos hablado sobre metalización, sobre equilibrio como madre emprendedora, recordar que nosotros como emprendedores necesitamos saber de todas las áreas, administración, finanzas, ventas, stocks, logística, de todo nos toca aprender, no necesitamos, es claro, manejar y todo, les invito a que visiten kataman.com donde hay contenido gratuito a través del podcast y del canal de YouTube, ya les vamos a pasar dejando una evaluación, a ver qué les ha parecido, incluso para mejorar qué cosas se pueden mejorar, y ahí también pueden ver la tarjetita donde está, de donde pueden visitar. como les digo, en el podcast, el podcast de 7 de la mañana siempre es gratuito, donde ustedes quieran, pueden bajarse el app, en la App Store, o en iVoox, en Google Podcast, en Spotify, buscan Madres Emprendedoras, ahí van a encontrar, sacamos 3 veces a la semana, en la mañana, 7 de la mañana, y 7 de la noche en el canal de YouTube, igual es un contenido gratuito. Y cateman.com que próximamente va a sacar cursos online con una membresía de 10 dólares mensuales para las personas que están interesadas. En todo caso, también tengo, está una gran amiga emprendedora que no pudo venir, que es Glorita Peña Fiel, que me mandó, que tiene el emprendimiento, tiene su clínica, y me ha mandado como regalo profilaxis gratis para todas las personas asistentes, así que les voy a hacer entrega de eso para que puedan utilizar, si no es para ustedes, para sus hijitos, quien quieran puede y le lleva una profilaxis a quien no le viene bien, completamente gratis. Así que eso, bueno, muchísimas gracias. Gracias. Así que tres consultorías gratuitas para las personas que quieran enfocar sus negocios de manera online, a través de página web, o redes sociales, marketing online, cualquier cosa, por una hora voy a revelar tres consultorías online. Así que vamos a hacer un pequeño sorteo. Gracias. 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 Gracias.